Gracias a todos ustedes un cordial saludo de la comunidad secreto de amor y su director Sebastián Santeiros, quien es la persona que en este momento les saluda. Queridos hermanos, gracias por estar en sintonía de este su programa, secreto de amor, el programa que trae felicidad, alegría, amor y prosperidad para todas aquellas almas y espíritus deseosos de querer salir adelante. Amigos lindos, muchos de ustedes me han enviado mensajes de texto, otros me han llamado, otros me han pedido la dirección vía telefónica y han mandado cartas, correspondencias, pidiendo ayuda espiritual. Yo se las voy a dar personalmente, televisivamente y radialmente. No puedo, es imposible porque el tiempo es muy corto y son muchas las cartas y muchas las personas que me han pedido ayuda. También han venido bastantes personas a nuestra casa consultorio, gracias a Dios Todopoderoso y a la buena fortuna. Son cantidades de personas, aglomeraciones de personas las que dan testimonio y nos visitan. Lluvia de milagros en esta importante ciudad. Hermanos lindos, hermanos queridos, nosotros, la comunidad secreto de amor es como el nombre lo indica. Tenemos el secreto para el amor, el secreto para que usted triunfe en el campo espiritual, emocional, físico, amoroso, para que usted logre el éxito, para que logre la tranquilidad en el campo que necesita, para que salga de ese problema, de esa angustia, de esa ruina, de esa dificultad. Usted que es un hombre o una mujer tímida, tímido, inseguro, nervioso, que está triste, que está angustiado, abatido, que perdió un familiar, que tiene un familiar en problemas judiciales o legales y no sabe cómo sacarlo de eso, por vías espirituales nosotros le damos solución a toda clase de problemas por difícil que sea. Lo busque a usted espiritual, física, mental o emocionalmente. Nombre completo suyo, fecha de nacimiento suya, algún nombre de esa persona y el color de piel. Por medio de esto, querido hermano, yo le digo a usted directamente cómo podemos nosotros colaborarles en nuestra organización. Nuestros teléfonos, los teléfonos de nuestra sede, de nuestra casa consultorio, es el 320-257-0666 y el 313-820-3375. Consultanos hoy mismo y soluciona todos tus problemas. No permita que los problemas lleguen a tu casa.